Bien mis amigos, gracias Carolina Medina, Carolina Rosa, muchas gracias por su presente. Yo te lo di, yo voy a hacer una protesta, al estilo botello, a mí me verás tú tirando piedra, junto con tu papá. Bien, gracias al equipo que nos permite llegar hasta ustedes cada día. Qué inoportuno el iPhone. Miren, el periódico Listín Diario de hoy trae en la portada, póngamela en la pantalla, está ahí en la portada de su impreso, trae una foto que para nosotros es muy sintomática, es una foto que nos llena de mucha alegría, que nos llena de mucha satisfacción, porque se trata de una foto en la cual se ve a Manuel Mora Serrano recibiendo el Premio Nacional de Literatura. Por favor, si me pueden poner la foto que envía a la tablet, Carolina, mira a ver si está. Sí, por supuesto, es la portada. Esa misma. Ahí está con el señor Corripio, al lado del señor Corripio, recibiendo el Premio Nacional de Literatura. Es un premio importante, es un premio interesante, es un premio que enaltece a todos los nordestanos, pero sobre todo a los pimentelense y franco macorizanos, porque Manolito hizo vida en San Francisco como abogado y como poeta y escritor, y por supuesto hizo vida en su pueblo. A Manolito lo abrevaron las esrumbes de las vías del tren. Toda esa tradición, esa cultura que llevó el tren, que significó el tren para nosotros en esta zona, abrevaron a Manolito en lo que hoy resulta ser, verdad, el Premio Nacional de Literatura. Manuel Mora Serrano es un creador. Manuel Mora Serrano es un escritor, es un hombre que no solamente ha recibido este premio, sino que recibió otro, incluyendo uno de los premios más importantes que se daban en la República Dominicana hace tiempo, que se llamaba el Premio Siboney. Y Manolito recibió ese premio por su novela, creo que por el juego de dominó, así se llamaba su novela. Yo quiero, con todo mi corazón, con toda mi satisfacción, quiero felicitar y saludar y abrazar desde acá a Manuel Mora Serrano, un hombre que se granjeó una serie de cariños y amistades, producto de su don de gente, de su condición de hombre brillante, pero sobre todo de un excelente tercio. Un hombre que en una mesa de trago deponía de sus genialidades y logró conseguir muchísima gente y muchísimos seguidores como yo. Manolito, apurador, insaciado de la quinta esencia de la melaza, es un hombre nuestro. Es sangre, nuestra sangre que corre por nuestras venas y por eso me siento tan feliz por verlos recibiendo el Premio Nacional de Literatura. Enhorabuena, poeta. Felicidades. Muy bien, después de este comentario medio lúdico y yo quiero volver un poco a lo que tú decías, Carolina, con relación al enfrentamiento entre Botello y Pacheco y es enfocarlo de la siguiente forma. Lamentablemente nosotros no tenemos, no sabemos votar, no sabemos decidir a quién elegir, no tenemos condiciones intelectuales los dominicanos para eso. Uno se pone a analizar y dice, miren, para hacer una cirugía es necesario que una persona haya estudiado durante seis años en una universidad, pero encima de eso debió de haber hecho una especialidad que le ha llevado de tres a cuatro años. Estamos hablando de 10 o 11 años de estudio para poder meter un bisturí con la precisión que necesita un cirujano para estirpar el mal que tú tienes en tu cuerpo. Pero para ser un abogado se necesita estudiar cinco años en una universidad y para ser un especialista en un tema tú tienes que hacer por lo menos dos años más para lograr desarrollarte en ese tema y, por supuesto, un tiempo de experiencia que te permita hablar del tema como pez en tu agua. Pero para ser ingeniero también y así por el estilo. Ahora, para aquellos que tienen que de alguna manera dirigir la república por el camino correcto, por el buen hacer, pues indudablemente que no se necesita tener ninguna capacidad, ninguna calidad, ninguna especialización. ¿Por qué? Bueno, porque hay un tema de igualdad. La igualdad y que está mal interpretada la igualdad. Hay un tema de igualdad. Todos tenemos derecho a elegir y a ser elegido. Ahora, lo que tenemos que elegir, lo que debemos elegir, debemos saber elegir. Porque ahí es que está el problema. El Congreso, vamos a hablar del Congreso, tanto diputado como senador, se llena de una serie de carajos y salta para atrás, que no tiene la más mínima condiciones para dirigirse a sí mismo y menos para dirigir una entidad de tanta importancia como el primer poder del Estado, que es el Estado legislativo, que es el poder legislativo. ¿Tú ves? Entonces, tenemos este problema y ese problema es lo que nos lleva a tener gente que no tienen empacho para aprobarse un sueldo que dista, pero mucho, mucho, mucho dista de sus condiciones que él o de lo que él aporta a la sociedad, de lo que él aporta al Estado a través de su función. ¿Y tu valor real en el mercado? Botello, que me diga a mí, si lo que él recibe como legislador, ¿lo recibiría en una empresa privada? No, en una empresa privada, Botello es un empleado de 30, 40 mil pesos. Olvídate de eso. ¿Cuánto mucho? De 30, 40 mil pesos. ¿Cuánto mucho? ¿Eh? ¿Cuánto mucho? Eso es verdad. Así mismo es. Entonces, en cambio, estás recibiendo un sueldo que no lo recibe. ¿Quién te digo? Un, probablemente el gerente de una sucursal de Santiago, de un banco importante. A poner Santiago como segunda capital de la República. Un médico. O un médico. Público. O sea, un servicio público. Exacto. Entonces, cuando usted ve eso, usted dice, señores, nosotros tenemos que aprender a votar. Nosotros tenemos, ¿por qué? Porque, aun cuando la política no exija, no debe exigir por un asunto de igualdad y un asunto de equilibrio, porque todos los sectores deben estar representados. Pero nosotros como nación tenemos que aprender a elegir, tenemos que aprender a decidir echar el voto por quién vamos a echar el voto. Uno puede estar echando el voto por esta clase de gente que lo único que uno ve que va a hacer al Congreso es a jalar la teta nacional. O sea, es a vivir del Estado durante cuatro años y hacerse millonario si puede. Y por eso se dan tantos actos de corrupción a nivel de los Congresos. Por eso hay barrilitos, por eso hay cofrecitos, que no tiene sentido que existan, porque es dinero para ellos cogérselo. Por eso cada legislador tiene chofer, tiene secretaria, tiene mensajero. ¿Para qué? Las cuentas de su celular, ellos no la pagan. No, 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 todos se lo dan. Tienen estadías. Viáticos, representación. Todo. Etcétera. Pago por reuniones de su trabajo. O sea, tú trabajas aquí y a ti hay que pagarte para tú ir a las reuniones de tu trabajo, a sesiones aparte. Entonces, nosotros tenemos obligatoriamente que hacer reingeniería para saber elegir. Miren, la gente habla del tema de igualdad. No, porque todos somos iguales ante la ley. Eso no es verdad. Eso es un disparate. Eso no es verdad. Todos no somos iguales. Hay que dejarse de pendejadas. Sí. Óyeme, no es verdad. A mí no me puede decir, a mí no me puede decir, aquí no se puede sentar conmigo, Eri o Blackie o Junior, cualquiera de los muchachos, a hablar de derecho penal. Porque yo me he pasado 38 años bregando con eso. Para ponerte un ejemplo, tú no somos iguales. De igual modo, un ejemplo, en la parte técnica, tú no podrías para que no se vea. Exactamente. Yo no tengo la capacidad de coger una cámara, echármela al hombro y coger a hacer buenas imágenes. Probablemente todas las mías salgan movidas. ¿Por qué? Porque cada quien, zapatero a tu zapato, cada quien se dedica a lo que sabe, a lo que conoce. Entonces, no hay igualdad. No hay igualdad. La igualdad es relativa. La igualdad es relativa. Por ejemplo, en el proceso penal, el perseguido, que es el acusado del crimen o del delito, el perseguido tiene una serie de derechos que no puede tener el Ministerio Público que lo persigue. Porque el Ministerio Público que lo persigue, como tiene toda la parafernalia del poder a su favor, tiene que tener algún límite. Y esos límites son los derechos que tienen los perseguidos, que tienen los acusados. Pero mira, amado. Para poder equilibrar un poco eso, porque es que no hay igualdad, señores. Eso es un disparate, lo de la igualdad. Que la gente lo crea, de que todos somos iguales. No somos iguales. Hay que dejarse de eso. Entonces, entonces, ahí en ese Congreso hay gente que no tiene condiciones para ser diputado, aunque sea igual que otro, pero no tiene condiciones para ser diputado, porque no somos iguales. Esta frase, amado, que no más cierta puede ser, que los pueblos tienen los gobernantes que merecen. O sea, hacíamos el comentario del señor Botello. O lo que nos imponen. A veces. Pero normalmente en el caso de Botello, porque estamos hablando del tema, y no es que no haya escogido con él, como dijo el amigo televidente, a él no lo impusieron. Los ciudadanos de la Romana votaron por él. Y vemos gente defendiéndolo. O sea, no nos vamos al fondo del comportamiento de lo que estamos hablando, sino que nos dicen que por qué solamente hablan de Botello, que Botello es esto. Porque él ha sido el beneficiado de verse como el benefactor de los trabajadores con ese tema, que él sabe que no va para ningún lado. Un tema que no conoce, que él sabe que no va para ningún lado. Y haciendo actos y teniendo comportamientos ilegales. Cuando hablaba de manifestación y de lanzar piedras. La manifestación del Congreso fue el que la convocó. No, pero entonces se desliga y se hace víctima. Sí, porque él es un sinvergüenza. Entonces, de gente como esa que nosotros hablamos que hay ahí, y que rechazamos totalmente, y que nosotros debemos de saber a quiénes llevamos. Bueno, miren, Balaguer, que a quien hay que citar siempre porque su praxi fue una praxi que de alguna manera marcó este país. Balaguer decía, la política es el ejercicio del beneficio y la conveniencia. O sea, todo lo que te beneficia y te convenga en un momento dado es lo que hay que hacer. Y eso lo hemos aprendido todos los dominicanos, sobre todo los políticos, los que hacen política en la República Dominicana. Y esos que hacen política han utilizado eso como estandarte. Y por esa razón se ven gente como Botello y como Pacheco en las cámaras de diputados o en el Senado de la República. Lamentablemente, la nación dominicana tiene que hacer reingeniería en muchos aspectos. Señores, muchas gracias. Pasen un feliz fin de semana. Muchísimas gracias, Amado. Vamos nosotros a una breve pausa. Continuamos con más. Esto es De Mañana. Vamos a la pausa. Yo los dejo.